El día de ayer estuvimos en la ciudad de Morelia con la intención de igual juntarnos con un grupo de jóvenes y gente del pueblo de Morelia que está haciendo lo mismo que ustedes. Nos reunimos en corto porque ya sí es más peligroso que estar en una casa. Y me preguntaban, por ahí se presentó un periodista, periodistas buenos, que no se venden, que son honestos. Me preguntaba, entre otras de las preguntas que recuerdo, que cómo veía la situación del gobernador de Michoacán. ¿Qué iba a pasar la siguiente elección para gobernador de Michoacán? Yo les comentaba que primero había que asegurar que hubiera elección. ¡Claro! ¡Claro! Nadie puede garantizar que en Michoacán vaya a haber elecciones en todo el estado. Vamos a gastar millones y millones en el voto en el extranjero otra vez, para que voten 30 personas y votos que nos dejan 50 mil pesos. ¡Por persona! Para cada voto de los Michoacán en el exterior. Así es. Y, pero, más todavía, cuando le dijo, dice, entonces, pero el gobernador, si en algunos municipios no votan, forman autonomías porque por ahí se puede dar. Entonces, ¿y el gobernador? ¿Cuál gobernador va a tener Michoacán? La respuesta fue la siguiente, la siguiente, y lo vamos, y es en serio. En pocos años, hemos tenido tres gobernadores que han valido pa' pura verga. ¡Eso! ¡Bravo! Y que en ese sentido, pues ya no queremos gobernar. ¡Claro que no! ¡Que gobierne el pueblo! ¡Que gobierne el pueblo! ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, tiene que ser el pueblo el que define. ¡Claro! ¡Autogobierno! Pero se está creando la conciencia en el pueblo de Michoacán que los partidos políticos valen pa' pura madre. ¡Exacto! ¡No queremos ya más! ¡Hasta los huevos! Así es. Porque el pueblo ya está cansado de que lo engañen. Saben claramente el pueblo de Michoacán que fueron los partidos políticos los que trajeron al marco. ¡Así es! Y ahí sacaban la larga para las campañas. ¡Así es! De todos los partidos, de uno solo. Entonces, por ahí va la idea, el trabajo, la organización. Porque nosotros estamos, no paramos un día desde septiembre organizándonos con el pueblo, consultándonos, consultando al pueblo, capacitándonos para hacer reuniones junto al pueblo. Nosotros no podemos ya crear líderes de ningún tipo. La defensa de los 72 autodefensas, la lucha por la liberación de los 72 autodefensas es correcta. Pero también es correcto y válido que cada uno de los autodefensas tiene el mismo valor que el líder Mireles. Y vamos a luchar hasta que no salgan todos. Y que no nos vengan que tienen antecedentes penales. Porque juntos con esos autodefensas andaba la federal. Pero ya no más, no los quisieron. Y ahora sí se convirtieron en... En delincuentes. En delincuentes. Los delincuentes son los que gobiernan. Entonces, el comentario sobre todo a mí me interesaba darles las gracias y motivarlos. Si es que de algo sirve, para que les sigan echando ganas, no vamos a parar allá. Allá todos los días hacemos manifestaciones, tomas, de todo. ¿Y cómo se han tomado las presidencias o los del aire? Allá se están empezando a dejar de apagar la luz. Están haciendo muchas acciones. Están pensando incluso en que acaban de hacer un cuartel grandísimo en Cuadrcomán. Y todavía no lo terminan. Y es muy probable. La gente está pensando muy seriamente en impedir que se construya ese cuartel. Muy bien. Sí, pero bueno. Eso todavía va a pasar. Y bueno, me caigo yo. Pues nuestro apoyo para ustedes de corazón. Y no están solos. No están solos. No están solos.